Sorprende lo que voy a mencionar que me di cuenta esta mañana, porque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, Jaime, exhibió como traidores a Lili Tellez y a Germán Martínez. Nosotros le hemos llamado traidor sete ya por mucho tiempo, al que fuera en su momento titular del IMSS, senador de Morena, venía del PAN, del calderonismo más rancio, y que ahora volteó banderas, ahí está en pantalla este pendejete, y ahora desde el famoso grupo plural junto a Gustavo Madero, a Emilio Álvarez y Casa, en el Senado de la República, se la pasa en el golpeteo y en el escupir veneno contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues quién lo iba a decir, esta mañana, desde su trinchera traidora, con Ciro Gómez Leiva, se refirió así al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que quedó en ridículo por el tema de Pedro Castillo. El traidocete de Germán Martínez se expresó así esta mañana con Ciro. Ya que dijiste lo de Pedro Castillo, que falta de asesoría al presidente López Obrador, o pese a tener una buena asesoría al presidente López Obrador, le vale gorro los hechos, pero tiene que lanzar su mensaje ideológico. Ahí es un poco el ridículo, el presidente López Obrador, si compara su mensaje con el del gobierno argentino, el del gobierno colombiano, el del gobierno chileno y el de Lula. Porque creo que al presidente no le dijeron, oiga, si fuera una metáfora lo habrían destituido a usted, pero el que quedó en su lugar fue Adán Augusto, o fue Citlaly. Y Noroña votó por su destitución, y a ver, dame otro nombre, así de un ultra. Y el señor Cravioto votó por su destitución. Y Claudia Sheinbaum votó por su destitución. 101 a 6 fue la votación. Toda la gente, Pedro Castillo votó para que se fuera. Y el presidente, que finalmente es lo que sabe, y es su método de análisis desde que lo conocemos, es la siniestra conspiración de las fuerzas corruptoras contra el pueblo bueno. ¿Cuál pueblo bueno? 101 a 6, con toda la izquierda votando la destitución de Pedro Castillo. En la mañana leí el periódico El Comercio, uno de los grandes periódicos de Perú, y dice que a esto lo salvó las instituciones democráticas, en una de sus columnas. Yo creo que eso es lo que pasó en Perú, y es un asunto de los peruanos. Y a mí, lo que me parece de extrañar en la izquierda mexicana, es que todos esos dijeron y respetaron el resultado, como tú lo acabas de decir, del Congreso de Perú, y lo hizo de acuerdo a la Constitución, a la vacancia, como dijo el reportero de Perú ahorita, a la vacancia, y de acuerdo a la Constitución. ¿Y qué dice el presidente López Obrador de que mete a la cárcel a más de 150 disidentes el asesino Daniel Ortega? Y la vicepresidenta Rosario Murillo, esa sí practica brujería, no López Obrador, como ha dicho Ezeo. Esa sí, la vicepresidenta de Nicaragua, la señora Rosario Murillo. Bueno, déjeme parar aquí. Lo hacía para exhibir, sí, al traidor Cete, pero no sé si usted, a ver si tú también lo percibiste así, Jaime.